Andamos en este vídeo con la versión 2 de nuestro Deusto Clicker. Primero vamos a cambiar la jerarquía de herencia, ya que nos dicen que hay muchas más entidades que se van a visualizar. Teníamos una entidad que era escudo de Deusto, vamos a crear una entidad abstracta, una clase abstracta. Ya que es una clase para visualizar en nuestro juego de Deusto, lo podemos llamar... Deusto visual. Las clases abstractas son siempre muy raras desde el punto de vista del nombre, porque no existen, así que no tenemos que inventar sus nombres. Lo que va a ser general es que todas las clases que se visualizan en nuestro juego van a tener su coordenada central, obviamente van a tener un constructor, van a tener los métodos relacionados con la coordenada central y van a tener algunas de las capacidades, en particular van a tener la capacidad de dibujado. Ya veremos si la capacidad del chequeo o del click se la damos a todas. Entonces vamos a intentar extraer de esta clase que teníamos lo común que va a ser a todas las clases para determinar con ello, con esa parte común, determinar la clase abstracta, Deusto visual. Estos dos atributos entonces me los voy a llevar a Deusto visual. Tienen una clase abstracta de la que luego se va a heredar. Muchas veces en lugar de privados se definen como protegidos, aunque no confundáis nunca esto como que los atributos no se heredan. Los atributos siempre se heredan, sean privados, sean protegidos o sean públicos. La diferencia es que las clases hijas no van a poder hacer a ellos directamente si son private y sí van a poder hacer a ellos directamente si son protecti. Pero en cualquier caso se pueden acceder a ellos a través de los consultores y de los modificadores públicos. De la misma forma que estos atributos también me voy a llevar métodos, pero voy a ir haciendo las cosas poco a poco para no confundirme. Como estos atributos se van a heredar, en cuanto haga este escudo de Deusto, Extends, Deusto visual, ya no hace falta que la clase Escudo Deusto tenga esos atributos porque los hereda, con lo cual me los cargo. Estos atributos se heredan de Deusto visual que va a ser su clase madre. Ya lo hemos aclarado aquí, clase madre Deusto visual. Entonces, además, el escudo de Deusto añade su atributo propio tamaño, que no todos los objetos visuales tendrán tamaño, tendrán una definición que será diferente en cada caso. Los próximos de los potenciadores los haremos rectangulares, con lo cual tendrán que tener un tamaño en horizontal y en vertical, o una anchura y una altura. De la misma forma, los métodos consultores y modificadores de las coordenadas centrales ya no van a estar en esta clase, sino que se van a heredar de la clase madre, con lo cual los voy a cortar de aquí y me los voy a llevar a esta clase madre de Deusto visual. Acordaos que cuando hagamos esto siempre tenemos que acordarnos que los atributos que se heredan no se duplican en la clase hija y los métodos que se heredan, salvo que se modifique su código, tampoco se duplican en la clase hija. Sin embargo, los constructores no se heredan, los constructores se definen en cada clase, con lo cual en la clase Deusto visual vamos a tener que definir un constructor específico para el objeto abstracto. Al menos es obligatorio definir un constructor, si no lo hacemos, como no lo estamos haciendo ahora, me está haciendo Java un constructor por defecto, que sería este, que es un constructor que no recibe nada y que no hace nada. Pero como parece que tiene sentido que todo objeto visual tenga una X y una Y, porque si no, ¿qué estamos visualizando? Si no tiene posición, vamos a hacer un constructor que dependa siempre, o sea, el único constructor de esta clase lo voy a hacer con la ayuda de Clipse, en Visual Studio Code o en cualquier otro entorno de desarrollo hay maneras de generar los constructores y los getters y los setters de forma automática, y voy a hacer que ese constructor tenga la X y la Y, de manera habitual en la que los constructores inicialicen los atributos, a través de una recepción directa y una inicialización directa desde los parámetros. Acordaos que cuando el atributo tiene el mismo nombre que los parámetros, tenemos que utilizar DIS para diferenciar cuál es el atributo y cuál es el parámetro. En este caso estamos asignando los valores que recibimos de los parámetros a las variables, a los atributos correspondientes a esta clase de Usto Visual. Observad que al hacer esto, escudo de Usto deja de compilar, porque está una de las normas, hay que recordarse siempre de hacer herencia, que una de las normas es que todo constructor de una clase hija tiene que llamar siempre, lo primero de todo, al constructor de la clase padre, y ese es el error que me está dando aquí. Está diciendo que el constructor de la clase madre, como no estoy poniendo aquí, Java está intentando hacer esto, y como no hay constructor en la clase madre que no tenga parámetros, me está dando error. Lo que tengo que hacer es delegar el trabajo de inicialización de los parámetros X e Y que corresponden a la clase madre, ya que los heredo de la clase madre, delego su trabajo, en este caso la inicialización, también a la clase madre. Como siempre hay al menos un constructor en cada clase, siempre puedes al menos llamar un constructor en cada clase hija. A veces tendrás muchos constructores, eliges el que mejor te viene, y si solo tienes uno, pues tienes que fastidiarte, tienes que adaptarte a lo que ese constructor de la clase madre signifique. Esto es lo que, por si nos queda todavía claro esto de la cadena de constructores, lo que significa es que se inicializa por pasos. Entonces cuando no, cuando cree un escudo de Usto, el primer paso va a ser inicializar los atributos correspondientes a su clase madre, que son los que se van a inicializar aquí, o sea, se delega al constructor de la clase madre, fijaos que aquí a su vez, me lo ha generado Eclipse, y se está delegando al constructor de la clase object. Cuando no ponemos ninguna clase, aquí es como si estuviéramos poniendo un extends object. El constructor de la clase object no tiene ningún parámetro, porque no tiene ningún atributo explícito. Y después de hacer la inicialización de los parámetros delegados, de los que corresponden a la clase madre, se deberían inicializar siempre los atributos correspondientes a las clases hijas, en este caso, el tamaño. Como tenía dos constructores, en los dos habría que hacer el mismo trabajo, pero fijaos que el segundo constructor pasaba por el primero, usted dice, está llamando a ese segundo constructor, luego el segundo constructor llama al primero, y el primero ya hace el trabajo de llamada al constructor de la clase madre. Por decirlo de otra forma, lo primero que tiene que hacer todo constructor en toda clase, es o llamar a un constructor de la clase madre, o llamar a un constructor de la misma clase, que funcionará de esta forma, este constructor de la misma clase, como un constructor principal, por el cual otros constructores pasan para hacer su trabajo. Vale, fijaos que esto ya compila, ya hemos conseguido una clase madre, de la cual hereda esta clase, y simplemente hemos cambiado las cosas de sitio, hemos cambiado donde están los datos, que ahora están en una clase madre y en otra heredada, y hemos cambiado algunos métodos de la clase madre a la clase heredada. Voy a hacer una última cosa, antes de empezar con los potenciadores, y es que queremos que todo objeto de gusto visual dibuje, con lo cual me voy a llevar este método a la clase de gusto visual. Pero cuando me llevo este método, así como con la X y con la Y me he dado cuenta de que se podía hacer directamente la codificación de getX, setX, y lo mismo con la Y en la clase de madre, que tiene una X y una Y, el dibujado no se puede hacer, porque yo no sé una figura abstracta como se dibuja, entonces no tendría sentido aquí hacer un dibujado, sin embargo, sí que quiero que todas las figuras se dibujen, con lo cual aquí defino este método como abstracto, no le pongo código, cuidado con esto, que los métodos abstractos no tienen código, y esto me obliga a que la clase sea abstracta. Una clase que tiene al menos un método abstracto, obligatoriamente tiene que ser una clase abstracta. Esto le dará forma a Java, o le obligará a Java, que ya no se puedan crear objetos explícitamente de esta clase. No puedo crear ya news de la clase de gusto visual, sí que puedo crear objetos de cualquiera de sus clases hijas. Entonces, estas clases, estas herencias, serán la base del polimorfismo, como veremos a continuación. Escudo justo entonces, ya está funcionando, simplemente que su método dibujar se está heredando como abstracto de la clase madre, pero se está implementando, acordaos que los métodos en la herencia no se pueden cambiar en cuanto a la cabecera, tienen que seguir significando lo mismo, y por tanto recibiendo lo mismo, pero sí que pueden cambiar su funcionamiento. Entonces, lo que estamos haciendo es cambiar el funcionamiento, que no estaba definido, era un abstracto en la clase madre, como un funcionamiento ya definido, el dibujado de la imagen que ya recordamos de la versión anterior en la clase hija. Es conveniente cuando hacemos esta redefinición en clases hijas que siempre indiquemos la anotación override, que le informa al compilador de que nuestra intención al definir este método es redefinir, redefinir la palabra override en inglés, redefinir el código de este método con respecto al que había en la clase madre. De esta forma, el compilador nos puede avisar si en lugar de dibujar me equivoco y cambio los parámetros o le cambio el nombre, el compilador me puede informar de que estoy incorrectamente intentando redefinir un método que no existe o un método definido de otra manera en la clase madre. Si no pongo el override, el compilador no me puede avisar de esta situación, y si me equivoco en el método de la clase hija, pues muchas veces tendré que enterarme de otras formas cuando el programa falle o cuando algo no esté ocurriendo como esperábamos que ocurriera. Bien, ya veremos si hacemos algo con el resto de métodos. En el momento con esto, lo que vemos es que nuestro programa sigue funcionando exactamente igual. Si yo ejecuto Ustoclicker, sigue cliqueando, sigue respondiendo a nuestros clics, se siguen dibujando. Pero voy a cambiar entonces un poquito más, voy a aprovechar ya el polimorfismo y voy a dejar que el juego de Ustoclicker siga dependiendo de una ventana y de unos datos de juego, pero los datos de juego que dependían, si os acordáis, de una lista de escudos, ahora vamos a hacer que esta lista sea polimórfica, es decir, que todo lo que se dibuja esté en esta lista, en lugar de ser una lista solo de escudos, es una lista de deusto visual, que es la clase abstracta. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy haciendo que esta lista sea polimórfica, es decir, que pueda guardar objetos de cualquier clase, instancias, de cualquier clase hija o de la jerarquía, digamos, porque puede ser también heredera de segundo, tercero, cuarto nivel, cualquier clase descendiente de la jerarquía de deusto visual. Esto me permitirá que cuando ahora vaya añadiendo potenciadores, simplemente si los añado a la lista de escudos, estos potenciadores también se dibujarán igual que el resto de elementos que tengamos, igual que los escudos o el resto de elementos que vayamos añadiendo. Claro, como no todos los objetos de deusto visual tienen el mismo comportamiento que tienen los escudos, aquí lo que empiezo a notar es que al cambiar esto me puede haber dado algún error en alguna de los métodos ya definidos. Por ejemplo, aquí, este método que devolvía los escudos interactivos en pantalla, de alguna forma tiene que cambiar un poco porque lo que devuelve no es una lista de escudos sino una lista de objetos visuales. Voy a poner aquí deusto visual y también voy a cambiar la documentación porque ahora ya estoy cambiando la semántica de este método. Esto no devuelve escudos sino que devuelve todos los elementos visuales en pantalla. Por ejemplo. Y sería conveniente también cambiar el nombre. El nombre es un poco... ahora ha dejado de tener el mismo sentido. Ya no son listas solo de escudos sino de elementos visuales con lo cual puedo cambiar el nombre. Acordaos que los entornos de compilación como Eclipse, como Visual Studio Code, como IntelliJ, cuando haces un rename te facilitan la posibilidad de que renombres lista de escudos. Voy a poner a lista de elementos visuales por ejemplo. Y esto va a hacer un rename en todos los lugares del código en los cuales hubiera lista de escudos. De manera que el propio atributo este que antes tenía lista de escudos ahora se llama lista de elementos visuales tanto en la declaración como en cualquier otro de los métodos que lo estuviera trabajando. Y con eso he evitado uno de los errores que nos aparecía antes. Tengo otro error aquí porque también se hacía un recorrido de esta lista de elementos visuales sobre el tipo escudo de usto y ahora no es escudo de usto sino que es de usto visual. Obviamente al recorrer la lista tengo que respetar el tipo de datos que la lista tiene. Aunque sabemos que de momento solo tenemos escudo de usto pero Java no lo sabe con lo cual si tú haces un recorrido de esta lista Java no sabe que todo lo que hay en la lista son escudos y hay que utilizar la variable genérica la variable polimórfica de usto visual en este caso para hacer este recorrido. Pero como todo de usto visual se sabe dibujar esto ya pasa a compilar. Aunque la propia clase madre no tiene definido este método porque es abstracto las clases hijas que serán de las que se concreten los objetos que hay en la lista o sea yo lo que pase a este ed en este recorrido que se hace en este for each nunca van a ser objetos de la clase de usto visual siempre van a ser objetos de sus clases hijas o descendientes que son las clases que no son abstractas y de esas clases cualquiera se puede dibujar porque todas tienen que estar heredando y redefiniendo el comportamiento del método dibujar. Como todavía no hemos hecho eso con el chequea clic y puntúa esto me va a fallar porque al cambiar esto a de usto visual no todo de usto visual puede chequear el clic y puntuar. Entonces aquí tendríamos que ya que tomar la decisión pero esto es una decisión de diseño cuando estamos programando nos la tienen que dar ya decidida para que sepamos cómo programarla que es si todo elemento visual tiene que responder al clic o todo elemento visual no tiene que responder o no todo elemento visual tiene que responder al clic. Imaginaos que decidimos que todo elemento visual puede responder a un clic y puntuar bueno pues entonces en ese caso decidimos que este método sea un método también de la jerarquía. Pero este como os digo en diseño tienes que tomar la decisión de cada una de las funcionalidades de tu clase si son generales y valen para todos o si no son generales no valen para todos y por lo tanto no se implementan o no se definen en las clases genéricas en este caso en este deusto visual así que voy a llevarme esto también a la clase madre voy a ponerle un abstract porque tampoco sé cómo implementarlo en cada caso concreto y voy a dejarlo sin código de manera que haré ya así el escudo deusto implementa esa clase es conveniente acordarse aunque compile igual ¿vale? pero es conveniente acordarse siempre poner el override para que el compilador nos pueda ayudar en cualquier caso de cualquier problema y ahora ya va a compilar este datos juego que antes no nos compilaba porque todo elemento visual todo deusto visual ahora ya puede chequear click y puntuar tiene ese método en su definición acordaos que las clases genéricas las clases abstractas definen un comportamiento general para todas las clases hijas de esa jerarquía hijas o descendientes ¿vale? del nivel que sea con esto ya hemos preparado fijaos que de momento no tenemos nada nuevo tenemos el mismo deusto clicker que sigue funcionando exactamente igual lo que pasa es que hemos hecho todo este cambio en la jerarquía de herencia y ya nos la hemos preparado para poder hacer los potenciadores todos los potenciadores pueden ser hijas de deusto visual pero si observamos como funcionan los potenciadores en la demo funcional vemos que todos tienen una forma bastante similar aunque luego el comportamiento en cuanto a la operativa de como cada uno hace los cálculos y va generando deustitos es diferente entonces como el aspecto visual es el mismo podríamos aquí decidir bueno en lugar de hacer una clase que va a tener lo mismo como en un montón de casos para todos los potenciadores voy a hacer que una clase potenciadora herede de deusto visual y que esa clase potenciadora tenga todo lo común entre los potenciadores y lo que quiero transmitiros con esto es que se pueden hacer jerarquías de clases abstractas yo aquí defino otra clase que sea potenciador esa clase potenciador va a heredar de deusto visual porque todo lo que tiene deusto visual lo tiene un potenciador la x, la y la capacidad de ser dibujada y la capacidad de responder al clic y lo que tengo que hacer es añadir lo que tiene un potenciador de más entonces tiene un atributo voy a hacerlo protegido por lo que comentábamos hace un momento que es una anchura todo potenciador tiene una anchura visual todo potenciador tiene una altura visual en píxeles con eso hacemos de momento luego a ver si hay que añadirlo añadiremos cosas pero de momento eso sabemos que todo potenciador lo va a tener si hay más cosas que todo potenciador tienen debería venir deberá venir esta clase voy a hacer como siempre un constructor este potenciador public potenciador podemos hacerlo directamente o podemos decirle a nuestro ID que nos ayude si utilizamos todos los atributos nuestro ID directamente nos hará la llamada al constructor de los atributos de que heredamos de la clase madre y además añadirá los atributos propios de la clase hija un error común que aquí se comete a veces es inicializar un objeto solo con los atributos de la clase hija pero claro no podemos construir un potenciador si además de la anchura y la altura no sabemos las coordenadas porque acordaros que potenciador está heredando los atributos X e Y X centro y centro luego los constructores de las clases hijas en una jerarquía en general van aumentando siempre de parámetros tienen que inicializar todo lo que la clase madre ya tenía más todo lo que añade la clase hija se delega la construcción de la clase madre al constructor en este caso de gusto visual y se hace la inicialización adicional como hacíamos antes con escudo de gusto en este caso con la anchura y con la altura de la clase potenciador fijaos que me está dando una recompilación porque me dice que hay un método abstracto heredado que todavía no hemos implementado este método de dibujado entonces mientras no haga el método de dibujar resulta que todavía esta clase no tiene un método implementado que se llame dibujar y por tanto esta clase hay dos maneras de arreglar esto definirla como abstracta o implementar el método o los métodos en este caso porque hay dos no solo el dibujado sino también el de chequear click que son abstractos luego de momento si solo con definir el abstracta esto ya compila otra posibilidad sería implementar el método de esas dos implementar el código de esos dos métodos pero iremos viendo si lo necesitamos de momento voy a definir la clase abstracta voy a hacer los getters y los setters de los atributos nuevos la anchura y la altura y con esto ya tenemos preparada la jerarquía con una clase abstracta de la cual nuestros potenciadores pueden heredar y ahora ya vamos a ir definiendo cada uno de los potenciadores para eso nos han dado una tabla que es los potenciadores que quieren que definamos y lo que vamos a hacer es definir una clase por cada uno de estos potenciadores si la diferencia entre los potenciadores fuera únicamente del valor de algún dato imaginaos por ejemplo que la diferencia fuera únicamente el coste inicial no haría falta definir una clase por cada uno de ellos porque simplemente se puede hacer una clase única para cada potenciador e inicializar esa clase con el dato que corresponda al coste inicial pero en este caso aquí hay como dos casos en los cuales tiene sentido definir herencias bien porque hay datos diferentes en cada clase en este caso aunque todavía no parece sí que puede ocurrir que ya algunas de las clases tengan datos diferentes pero digamos que aparentemente no parece que vaya a tener datos adicionales cursor, docente o minas sino que simplemente el comportamiento es diferente la otra razón por la cual se puede hacer herencia es que el comportamiento la manera de programar la lógica del comportamiento de cada clase sea distinta y en este caso fijaos que sí que claramente hay una definición es esta columna de producción que no tiene nada que ver cómo se generan los deustitos en un cursor que en un estudiante que en un docente que en una cafetería y esto es lo que ya nos va bueno nos posibilita o nos anima a definir una clase por cada una de las clases hijas habría maneras de hacer esto con estructuras alternativas o sea no es obligatorio hacer herencia cuando pasa así pero digamos que la herencia como os he dicho lo repaso se justifica por estos dos criterios o bien porque se añaden datos diferentes en las clases hijas o bien porque se modifica el comportamiento en las clases hijas de momento por eso ya simplemente voy a hacer una herencia de cada una de estas filas de cada una de estas tipologías de potenciador codificando de manera distinta la manera en la que las producciones ocurren vamos con la clase de cursor y luego veremos que el resto de potenciadores se hacen de una manera bastante similar no voy a ir haciendo cada uno os lo enseñaré y ahora suelto pero vamos con uno de ellos la clase cursor extiende a este a clase abstracta que hemos hecho de potenciador fijaos que la primera cosa característica es que no va a definir ningún atributo nuevo al menos de momento porque tiene anchura y altura como tiene el potenciador y aparentemente no tiene ningún dato adicional con lo cual podemos hacer un constructor fijaos que cuando no tengo datos nuevos este Generate Constructor Using Fields no funciona porque no hay campos nuevos con los que crear el constructor pero sí que se puede crear un constructor desde la clase super desde la super clase desde la clase madre y nos dice que decidamos que constructor de la clase madre vamos a utilizar como solo hay uno en la clase madre este potenciador ese es el que podemos utilizar y me genera un constructor que realmente hace lo mismo que hacía en la clase madre simplemente recibe esos cuatro datos y llama al constructor de esa clase fijaos que como el constructor no se hereda aunque haga exactamente lo mismo que lo que hiciera el constructor de la clase madre siempre hay que definir un constructor nuevo en cada clase hija porque no se hereda el constructor y por tanto estamos obligados funciona en ese sentido como si fuera un método estático a definirlo por cada clase como la clase madre es abstracta estamos obligados si queremos que esta clase se instancie y esta sí que queremos crear objetos de estas clases a implementar código de los métodos abstractos tengo dibujar por un lado y en dibujar ya puedo decidir como dibujo porque ya sé de acuerdo a la demo he visto que dibujar es dibujar un rectangulito con lo cual ya puedo coger esta ventana hacer un dibujado de un rectángulo esto sería va a ser el fondo luego veremos el resto va a ser el fondo de nuestro potenciador puedo elegir aquí cual de las sobrecargas que tiene este método de dibujar rectángulo es la que me interesa más de momento como necesito hacerle un color fijaos que en cada potenciador el color de fondo es distinto luego voy a por lo menos utilizar el color de borde y el color de relleno me interesa más quizás este que tiene el color de fondo y entonces tengo que tener todos estos datos la x y la y fijaos que la x y la y cuidado con esto es la esquina superior izquierda habrá que hacer un cálculo porque la que tenemos como atributo es la del centro entonces habrá que transponer la coordenada central a la coordenada de la esquina superior izquierda la anchura a la altura la tenemos el grosor pues el borde no o sea es un borde muy finito así que le pondremos un 1 el color de la línea de rectángulo y el color de relleno son los que bueno veamos de acuerdo a las especificaciones que nos dan o en este caso de acuerdo a como lo estamos viendo en la demostración así que utilizamos esta sobrecarga y calculamos la x central no es la que tenemos que poner aquí sino la x de la esquina superior izquierda como hemos dicho antes así que hay que restarle la anchura entre 2 porque si que tenemos esa información de que la distancia es pues la mitad de la anchura y lo mismo con la mitad de la altura en el caso de la x de la y de la coordenada vertical de la esquina superior izquierda la anchura y la altura aquí no hay que dividirlas tal cual son la anchura y la altura hemos dicho lo de grosor que vamos a poner un 1 el color como parece estar en la demo es black esto también pues se puede ir probando vale y hasta que tengáis el color que queréis o siguiendo una pauta si te la dan ya de acuerdo al color que te piden parece que es un cian el color dibujamos este rectángulo y después tenemos que dibujar el resto de cositas que aparecen en la demostración como se ve en el en la parte visual de la demostración el potenciador tiene como 4 zonas vamos a hacer un pequeño cálculo para poder dibujar en esas 4 zonas lo que nos va a dar la pauta es la altura del rectángulo entonces tenemos que dibujar a la izquierda a un icono a la derecha dos botones y en el centro un texto entonces vamos a hacer ese cálculo partiendo de la altura lo que voy a hacer es voy a suponer que los iconos como parece que están en la imagen que se puede ver en la demo que los iconos el icono de la izquierda y los botones de la derecha son cuadrados y un poquito más pequeños que la altura entonces lo que voy a hacer es coger esa altura de referencia y utilizarla para dibujar esas 4 cosas entonces vamos voy a hacerlo con variables para no perdernos en el lío del dibujado que vamos a tener que hacer entonces digamos que el icono voy a poner por ejemplo 3 de referencia este 3 acordaos que si en lugar de un magic number lo queremos dar sentido podemos definirnos una variable aquí private static int distancia que es esa como distancia que hay entre el icono o los botones y el bordecito del rectángulo general voy a imaginarme que me interesa que esa distancia sea 3 luego podemos hacer pruebas y ir cambiando entonces ese icono esa x esa coordenada horizontal del icono será ese 3 o esa distancia en píxeles desde la izquierda del rectángulo los botones del final vamos a como ir por partes para hacer estos cálculos los botones del final están a la derecha el icono está a la izquierda entonces el icono el primer botón voy a llamarle botón 1 tengo que calcularlo dependiendo donde acabe el rectángulo entonces como acaba el rectángulo dependiendo de la anchura pues puede ser la anchura menos lo que es la anchura de cada botón que voy como os he dicho voy a coger de referencia la altura pero voy a coger de referencia la altura menos esa distancia por 2 esto digamos que sería el ancho del botón de hecho si queréis le podemos dar una variable también el ancho bueno o el tamaño del botón esto es un poco para maquetar digamos este rectángulo entonces podemos aquí hacer un montón de variables o podemos directamente ir con los cálculos y ya los hemos hecho en un papelito aparte la anchura entonces si le resto el tamaño del botón por 2 porque tengo 2 botones y además quiero distanciarlos un poquito luego le voy a restar también una distancia 2 distancias y el botón 2 está en esa anchura menos el tamaño del botón menos una distancia aquí no os preocupéis mucho si por 2 por 3 por no sé cuál esto depende como maquetes podríamos como os digo dibujarnos primero como queremos hacerlo y ir calculando y ir calculando donde está cada coordenada o podemos ir un poco a ojo hasta que nos guste que va poniendo un poquito al izquierdo un poquito a la derecha un poquito arriba un poquito abajo y con eso hasta que lo tengamos bien construido entonces tenemos donde empieza el icono donde empieza el botón del primer botón donde empieza el segundo botón y no sabemos donde empieza el texto entonces vamos a poner el texto que empieza pues donde empieza el icono en esa distancia más el tamaño que tiene el botón que va a ser el mismo del icono más otra distancia horizontal y ahí va a empezar horizontalmente el texto entonces tenemos ya como las 4 partes voy a dibujarlas vamos a ver como queda y en función de eso vemos si hacemos algún cambio entonces sobre esta ventana dibujamos varias cosas primero dibujamos la imagen para eso fijaos que tengo 2 sobrecargas puedo hacer el completo que es con zoom con rotación y con opacidad puedo venir bien la opacidad para algunos de los efectos que tengamos después y también tiene el centro donde colocar la imagen el centro donde colocar en vertical donde colocar la imagen la anchura y la altura del dibujo como tenemos esta anchura ya calculada pues nos va a venir bien así que el recurso gráfico es el que corresponda a cada elemento cursor se va a hacer con uno de estos gráficos aquí hay que mirarse un poco los gráficos está en la tabla pero hay uno particular que es este mano que es el que vamos a utilizar para el cursor así que vamos a encontrar primero navegando un poquito en esta cadena de carpetas hacia atrás desde data y hacia adelante desde img esto sería la ruta del icono aquí es muy habitual que se te cobran con la ruta lo que se dibuja no sea o te dé un null pointer o te salga una imagen vacía o una imagen incorrecta porque estás dándole acceso incorrecto a la ruta acordaos que tienes que mirar donde estás y desde donde estás tienes que mirar hasta donde quieres ir en este caso como estamos en una clase que está en este paquete tenemos que ir primero hacia atrás y luego hacia adelante en la carpeta img y ahí dentro estará el icono correspondiente a la mano siguiendo los parámetros el siguiente doble es el valor de centro en x y el valor de centro en y claro como tengo aquí la esquina superior izquierda voy a tener que hacer un pequeño cálculo con la esquina superior izquierda está la esquina superior en el icono pero tengo que sumar la mitad de la anchura y tengo un tamaño de botón calculado y en lo vertical es un poco lo mismo la vertical quiero que baje desde arriba por eso es distancia pero también quiero que baje hasta el centro tamaño del botón entre dos y eso nos hace la parte de la... acordaos de cuando agacéis una llamada con tantos parámetros de siempre tener claro el orden de los parámetros iguales cada uno vale entonces tenemos ya el recurso tenemos la x del centro tenemos la y del centro nos queda la anchura y la altura y luego zoom rotación y opacidad anchura y la altura es la anchura de este icono que hemos dicho que vamos a hacerlo igual que los botones y vamos a llevarlo es el que hemos llamado tamaño de botón ya lo tenía que es igual que la altura y lo demás es como decíamos rotación zoom el zoom es tal cual el tamaño que he puesto la rotación que de momento no vamos a rotar nada luego ya rotaremos alguna cosa y la opacidad que es un float lo comentábamos en la primera fase de este proyecto 1.0 con esto tenemos la imagen como siempre os digo cuanto antes probemos mejor entonces estoy escribiendo un montón de código que todavía no he probado de hecho tengo la clase cursor que todavía no funciona porque no implementa el método chequea clic y puntúa entonces lo que voy a hacer es implementar este método para que esto compile dejarme aquí un todo muy grande para decirme que lo tengo pendiente pero fijaos que esto por el hecho ya de implementar este método abstracto ya está compilando luego ya puedo utilizarlo en mi programa vamos entonces a incorporarlo nuestra clase contenedora hasta ahora solo tenía escuditos pero como ya hemos preparado de la lista polimórfica ya vamos a poder añadir potenciadores entonces ya tenemos un método de inicialización en el método de inicializar los escudos vamos a inicializar ahí también los potenciadores al ser la lista polimórfica directamente lo podemos añadir igual que añadimos los escudos ahora podemos añadir potenciadores y como el potenciador no se puede instanciar pero es la clase cursor sí vamos de momento primero lo hacemos ponemos un poquito a ojo y luego vamos afinando la X donde va a estar el centro la ventana tenía mil píxeles de ancho y tenemos que hacer la X de centro la Y de centro la anchura y la altura la anchura más o menos parece que pueden ser unos 200 píxeles la altura más o menos parece que pueden ser unos 50 luego veremos como nos queda y sobre esto entonces ponemos el centro de X y el centro de Y acordaos que el que sea centro o sea esquina superior izquierda depende de la definición de cada clase en esta clase hemos decidido que la X y la Y sean centrales con respecto al rectángulo con lo cual aquí tenemos que poner una X que ya que la altura hemos decidido que sea 50 podría ser una X de más o menos 50 insisto esto es un poco a ojo viendo salvo que nos pasen exactamente las coordenadas pues es viendo o midiendo con un programa de edición gráfica y viendo cuáles son las coordenadas particulares perdón 50 es la Y la altura y la X pues como al ser de 1000 la anchura de la ventana gráfica y tener una anchura el cuadrito de 250 y más o menos estar a la derecha pues voy a restar más o menos 150 ya veréis como me queda fijaos que solo con hacer este añadido lo que está ocurriendo es que si lanzamos el juego ya se está dibujando el rectángulo azul correspondiente al cursor que acabamos de definir porque la lista polimórfica está recorriendo todos los elementos entre ellos los dos escudos y el potenciador para dibujarlos en pantalla como esto se puede dibujar también lo está dibujando igual que está dibujando los escudos vemos que hay un error en cómo hemos posicionado el cursor que nos aparece ahí a la izquierda porque nos hemos olvidado de sumar las coordenadas correspondientes al al propio rectángulo entonces como os decía esto es muy fácil porque como sale visualmente es simplemente ver hasta que funciona la coordenada correspondiente al al rectángulo es este X centro o sea no parte de 0 sino que parte de X centro entonces digamos que en lugar de sumarle el tamaño y el botón entre 2 le voy a restar lo correspondiente a la anchura del del rectángulo completo o sea digamos que esto sería la X de inicio vamos a comprobar y aquí podemos ir línea a línea los cambios veis como ahí se me ha venido me ha restado desde X toda la anchura le tengo que restar la anchura medios porque fijaos que tengo la X aquí le he puesto aquí la tengo que desplazar entonces hasta donde la tengo que desplazar pues hasta la X menos la mitad de la anchura entonces veis vamos funcionando y ahora lo mismo tengo que desplazar la Y hasta la mitad de la altura esto cuando las líneas se os hagan muy largas pues os podéis poner en varias líneas para no perderos aquí lo que tengo que sumar es la Y centro menos la altura entre 2 y ya tenemos ahí nuestro iconito vamos a dibujar ahora los botones de la derecha que son también rectángulos me puede valer cualquiera de las sobrecargas pero como tengo que hacer el borde y el relleno voy a aprovechar la última sobrecarga entonces aquí de nuevo es un poco el mismo trabajo ¿no? bueno de hecho todo esto que acabo de hacer casi en lugar de hacerlo esta suma de la X que he hecho aquí la voy a hacer y así ya la tengo calculada en esta X de icono y así ya la tengo calculada y esto mismo lo tengo que hacer también en la X correspondiente al texto en la X correspondiente al botón y en la X correspondiente al botón 2 vamos a dibujar rectángulos con este botón 1 y botón 2 a ver que nos aparece vuelvo con esta sobrecarga la X sería botón 1 la Y es la que también tengo es la misma y vamos a trabajar todo el rato la misma de hecho también si no queremos andar repitiendo todo este mogollón me he podido ir a otra variable y fijaos que aquí defino muchas variables pues porque tengo un montón de datos con los que voy a ir trabajando según dibuje ¿no? entonces definió todas las variables que sean necesarias para no tener que andar rehaciendo los cálculos ¿no? así que le pongo esta X le pongo esta Y fijaos lo importante que es también el nombrado de las variables ¿no? luego esto cuando lo estamos haciendo todo parece muy lógico pero luego es como te empiezas a liar perfectamente con qué es cada variable y qué significa por ejemplo estas que había llamado icono texto botón 1 y botón 2 quizás sería más lógico llamarlas X de icono X de texto X de botón 1 y X de botón 2 y así todo parece que tiene más sentido con lo cual renombre estas variables y aquí vuelvo a empezar la X es la X del texto del botón 1 la Y es la Y general es donde estamos dibujando todo la anchura es la anchura correspondiente al botón 1 que es esta que hemos llamado tamaño botón lo mismo que la altura el grosor es el que queramos de la línea el color es el que queramos del borde mirando un poco la demo parece que puede ser blue y el color de relleno es el color de relleno del botón que parece ser guay voy a dibujar también el otro botón que básicamente es lo mismo cambiando la X como os digo vamos sentencia a sentencia cuando podemos probar estamos enhorabuena porque podemos ir sentencia a sentencia a intentar probarla aquí me ha dado un error de ejecución que tiene que ver con que al hacer los cambios he puesto mal esta variable nueva la he puesto después en lugar de antes entonces no se podía calcular ahora ya está bien estructurada veis ya casi lo tenemos nuestros botones están ahí lo que pasa es que están un poco abajo porque al calcular la Y la he calculado igual que la de la imagen y resulta que un rectángulo tiene coordenadas que no son que no son las coordenadas correspondientes al centro fijaos que al dibujar el rectángulo lo que me pide aquí es la X y la Y de la esquina superior izquierda entonces lo estoy bajando demasiado en esta Y general vamos a subirlo en la mitad del tamaño del botón ahí lo tenemos ya perfecto para ir muy cuadradito aquí lo que puedes es hacerte este dibujito y marcar cuáles son todas las variables y todas las coordenadas que tienes en X y en Y y así ya vas teniendo una información clara de donde está cada cosa y ahora solo me falta poner aquí el texto correspondiente a los dos botones y poner el texto correspondiente al potenciador el texto del botón de info es fácil lo he añadido ya en el código aquí se dibuja el texto centrado he creado un objeto de tipo font para poder dibujar con el font adecuado más o menos haciendo pruebas como hemos hecho antes y veis que ya tengo el info ahí centrado con las coordenadas que corresponde y ahora antes de seguir fijaos que ya tengo que decidir meter algo más porque aquí tengo que escribir tres cosas que ya son algo más complicadas aquí tengo que escribir el texto de compra y poner el coste y el coste no lo sé entonces alguien tiene que saber cuál es el coste de un cursor y en general el coste de cualquier potenciador entonces tengo por aquí el coste tengo por aquí el número de unidades del potenciador que tendré que escribir también cuántas unidades tengo en cada momento que voy subiendo según vaya haciendo compras y tengo por aquí la descripción de cada potenciador entonces fijaos son tres cosas el número de unidades la descripción y el coste que van a cambiar y que por tanto tienen que ser atributos acordaos los atributos son informaciones que cada objeto guarda que de alguna forma también se suele hablar del estado del objeto en qué estado está el objeto entonces este objeto el potenciador cursor necesita saber el número de unidades que he comprado ya que al principio será cero el coste de cada unidad que es un número un valor que viene determinado por esta tabla por la tabla de enunciado que nos dan de este ejercicio y la descripción que también viene determinada por esa tabla pero pensemos antes de añadir los atributos ¿solo los cursores tienen coste número de unidades y descripción o todos los potenciadores lo tienen y si vemos la demo vemos que todos los potenciadores repiten exactamente esa información lo que pasa es que cada uno tiene las suyas entonces cuando se dé esa circunstancia y tenemos que codificar atributos en una jerarquía de adherencia decidimos bueno pues si todo lo que hacemos y lo que tenemos que añadir es común en lugar de añadirlo solo en la clase cursor lo añado en la clase madre de manera que todas las clases hijas lo pueden aprovechar así que voy a añadir en la clase potenciador el número de unidades que no voy a pasar en el constructor porque el número de unidades siempre se inicializa a cero con lo cual tiene sentido que no la pongamos en el constructor como parámetro acuerdaos aquí que aunque como nos lo genera automáticamente nuestro id tendéis a poner tendemos a poner siempre todos los atributos no siempre tienen que estar todos los atributos este atributo que para crear un potenciador no hace falta luego se irá incrementando puede tener simplemente una inicialización en este caso a cero por otra parte hemos dicho que hay un coste este coste es uno al principio y va incrementándose según avanza la aplicación la ejecución quiero decir entonces este coste viene dado en la tabla y el avance el cambio del coste viene dado por este numerito entonces este coste inicial sería el que tendríamos que meter en el correspondiente al cursor pero claro como se inicializa el cursor no es como se inicializa cada potenciador así que aquí lo que tenemos que hacer es hacer un cambio dependiendo de la unidad correspondiente de la clase de la subclase correspondiente que estamos instanciando en cada momento y lo mismo con la descripción así que voy a hacerlo ya con las dos la descripción también cambia con cada una de las clases hijas aquí si vamos a añadirlo o podemos añadirlo como parámetros en la clase madre cuando hacemos cambios en una clase y ya está generada ahí ya tenemos que añadir cosas a mano porque el generador automático es mucho más fácil cuando va desde el principio que cuando empezamos ya a hacer cambios entonces ya tenemos el potenciador con estos tres atributos nuevos lo que pasa es que solo dos de esos tres atributos se inicializan fijaos que todas las clases que tuviéramos definidas dejan de funcionar porque este constructor ha cambiado de forma y ahora tenemos que decirle que coste tiene cada potenciador y que descripción tiene cada potenciador esa es la que cogemos en el en la tabla vale entonces este cursor tiene este coste que es 16 y tiene esta descripción que es hace autoclick fijaos que además en la tabla vienen como dos descripciones la completa y la reducida ya que estoy inicializándolo pues también me puedo plantear si la descripción completa es una cosa que hay en todos los potenciadores y también la hay aunque no se visualice ahora en el dibujado que es con lo que estábamos y por tanto de momento no lo necesitaría pero ya que estoy haciendo los cambios voy a hacerlos todos entonces la descripción completa también la necesitaremos igual que necesitamos la descripción simple este objeto lo vamos a personalizar en cada clase el mano.png que hacíamos antes luego no me hace falta añadirlo como atributo sin embargo el número máximo también varía en cada clase y también lo tendremos que hacer luego voy a añadir también un atributo de número máximo y la fórmula la tendremos que hacer por código vale este incremento de coste aquí ya tenemos que tomar la decisión de si lo queremos dejar como un atributo o no como de momento en la tabla que nos han pasado es igual para todos los potenciadores podemos hacer que el cálculo del incremento de coste sea igual para todos y no necesitamos de momento si no nos dicen lo contrario guardarlo como un atributo acuerdaos que como atributos tenemos que guardar la información que puede cambiar si hay una información que no cambia esa información se puede directamente programar o guardar como un atributo constante en este caso también lo podríamos guardar como un atributo estático de clase para no tener que andar guardando un porcentaje distinto para cada uno de los objetos entonces voy a coger las tres cosas vale voy a coger este incremento de coste voy a coger la descripción completa para añadir y voy a coger el número máximo bueno ya si queréis por revisar un poco todas las columnas este nombre es el nombre que podemos dar a la clase pero también tenemos un nombre que podemos gestionar como un string vale aquí podríamos decidir si la propia clase se llama así lo que pasa es que como hay dos clases en particular magia universitaria y edificio de gusto que no van a ser nombres válidos de java podríamos elegir el nombre de la clase pero aquí como tenemos algunos nombres que yo no puedo llamar una clase con un espacio en medio o imaginaos que tuviéramos otro símbolo que no fuera válido en un identificador también voy a hacer que el nombre sea un atributo de la clase así que vamos a potenciador y añadimos todo eso he añadido el incremento de coste como un static para solo dejar una variable en lugar de una por cada clase que no tendría sentido ya que es igual para todas como hemos comentado he añadido los tres atributos se los he añadido al constructor y he añadido todos los headers y los headers con lo cual el cursor ahora para crearse va a tener que llamar al constructor de la clase madre añadiendo todos los datos que antes me añadía fijaos que en la sintaxis ya me aparecen altura altura el coste que hemos dicho que va a ser 16 la descripción que vamos a copiar la de la tabla la descripción completa que la copiamos también de la tabla en algunos casos es la misma y en otros casos es un poco más larga y es distinta ahora siempre digo uno por uno descripción descripción completa nombre y número máximo de unidades el nombre es cursor igual que en este caso que el nombre de la clase y el número máximo de unidades es este que figura en la tabla 5000 esto mismo tendremos que hacer con cada una de las clases potenciadores que ya os las dejaré todas hechas porque bueno funciona muy parecido a este cursor que estamos programando entonces comprobamos que bueno esto sigue funcionando y seguimos escribiendo pero esto lo hemos hecho para tener esta información entonces ahora ya tenemos la información que necesitamos para completar el dibujado del cursor bueno he corregido un poquito los tamaños del cursor y he añadido todo este mogollón de dibujado de texto que nos faltaba y ahora ya tenemos lo siguiente ya tenemos todos los textos esto lo está cogiendo los atributos esto lo está cogiendo los atributos este valor lo está cogiendo los atributos y con esto ya tenemos básicamente lo que sería la escritura de texto el dibujado de cada uno de los cursores del potenciador que tenemos definido de momento que es el cursor que es un objeto que como sabéis hemos añadido en nuestro juego en nuestro gusto click antes de seguir con las otras clases ahora podríamos pensar en lo siguiente voy a tener que hacer un montón de potenciadores más y los voy a tener que dibujar por aquí el trabajo de dibujado va a ser completamente distinto o va a ser bastante parecido y si os fijáis salvo que esta mano en lugar de la mano va a ser otro icono y que este texto en cada caso va a ser distinto va a ser cursores cuando se trate del cursor o va a ser estudiantes o docentes cuando se trate de alguna otra cosa el resto va a ser exactamente lo mismo bueno el color de fondo también va a cambiar pero lo que es que muchas cosas se van a mantener siempre va a haber el botón de info siempre va a haber el pago el pago va a ser el que corresponda al numerito que salga aquí entonces lo que puede ser conveniente en este momento para ahorrarnos código es aprovechar la herencia de manera que todo lo que sea común en el dibujado de todos los potenciadores en lugar de hacerlo solo en la clase cursor extraemos digamos de aquí el código común y nos llevamos el código común a la clase potenciador de manera que cada cursor simplemente hace lo que haga su clase madre más lo propio de cada clase hija en este caso lo propio de la clase cursor vamos a buscarlo por aquí esto es propio luego esta línea voy a separar entonces esta línea que es lo que solo hacen los cursores y el icono que lo tengo por aquí este esto es lo que solo hacen los cursores y vamos a llevarnos el resto al dibujado de la clase general de la clase abstracta de la clase madre de todos los potenciadores fijaos que su dibujado era abstracto no lo habíamos hecho porque se le daba también extracto de la clase de uso visual pero ahora lo vamos a hacer ya no abstracto sino concreto este atributo de distancia que habíamos definido solo en la clase cursor también nos lo llevamos a la clase potenciador o sea todos los potenciadores van a tener esa distancia todos los potenciadores van a dibujar el rectángulo todos van a hacer ese cálculo y ahora vamos a ver lo que es común y lo que es diferente esto es diferente esto no lo hacemos en la clase madre los fonts vamos a ser los mismos para todos luego también los llevamos a la clase madre pues como muchas veces cuando codificamos empezamos desde una clase y luego nos damos cuenta de que es mejor hacerlo en otras porque vamos asignando a cada clase la responsabilidad que le corresponde entonces el potenciador digamos que tiene ahora más responsabilidad porque se encarga de dibujar todo lo que los potenciadores tienen común cuando se trata del dibujar entonces veis que ahora toda la parte común la hace el potenciador con lo cual el cursor en lugar de hacer todo eso simplemente tiene que llamar toda esta parte común la voy a cortar de aquí llama super al dibujado de la clase madre esto lo que hace es una llamada al método super utilizado de esta forma de la clase madre que es el código que en lugar de andar repitiendo en todas las clases hijas aprovechamos que ya tenemos definido en la clase madre de potenciador fijaos que aunque este método conceptualmente era abstracto pero ha dejado de ser abstracto por el hecho de que lo aprovechamos para hacer la parte común aunque ningún potenciador como objeto mismo se va a dibujar sino que se van a dibujar siempre sus clases hijas pero las clases hijas utilizan el código de la clase madre desde cada uno de los métodos cuando vayamos haciendo el resto de potenciadores todos lo primero que harán es un super punto dibujar aquí me ha quedado un error de ejecución en que hacía unos cuantos cálculos que también los tendría que repetir esos cálculos o los paso como atributos y entonces se me dejan como atributos o los calculo en cada caso voy a hacerlo simplemente calculando los atributos que necesita particularmente el dibujado propio del cursor este tamaño del botón la distancia que estaba en la clase madre cuando está en la clase madre puedes hacerlo protected y entonces tienes acceso se había hecho todo esto privado pero lo voy a hacer protegido y así tengo acceso desde sus clases hijas guardaos que habitualmente los atributos se definen todos privados excepto si se va a usar herencia en cuyo caso a veces te puede interesar como nos está pasando ahora que lo dejemos en las clases hijas entonces el tamaño de botón ya lo tengo definido la x icono también me interesa definirla y la x general el x del texto también me interesa definirlo estoy dejando las variables que me interesan y el x del botón 1 también me interesa todo lo demás se hace solo en el método de la clase padre y observar que seguimos teniendo lo mismo pero ahora una gran parte de este dibujado se está haciendo en la clase madre y otra una pequeña parte básicamente solo este texto de cursores que es el que cambia fijaos que ese texto es el que cambia cada vez porque cursores habrá que cambiarlo por el resto de potenciadores en cada caso y el icono que también va a ser distinto en cada caso este mano es el que hace cada clase hija aunque todavía no hemos acabado de hacerle la funcionalidad nos falta el tema del click pero vamos a ver cómo funcionaría esto de la herencia para hacer una de las otras potenciadores voy a hacer el de estudiante de hecho voy a hacerlo copiando esta clase para ver simplemente las pocas cosas que hay que cambiar si copio la clase cursor la renombre como estudiante y pensamos a ver un estudiante que tiene distinto también herida de potenciador también una construcción es simplemente la construcción de una clase madre de un potenciador lo que pasa es que estos valores van a ser distintos he copiado de la tabla entonces voy a ir sustituyendo los atributos de estudiante el nombre es estudiante en lugar de cursor el valor es 128 en lugar de 16 20% ahora el mismo esto es la fórmula luego vamos con ella este 4000 es el número máximo que podemos tener de estudiantes que es en vez de 5000S y estos son los dos textos y este es el primero la descripción resumida y este es el segundo la descripción extendida vale ahí está fijaos que simplemente cambiando la llamada al constructor ya tengo definido un estudiante en lugar de un cursor y el dibujado va a pasar lo mismo simplemente llamando a la clase madre con el dibujado completo excepto las partes variables y las partes variables en las que tengo aquí en lugar de dibujar la mano voy al png que corresponde que es este estudiante punto png fijaos que luego se escala al tamaño que le digamos con la cual no importa que sea un poco grande porque le estamos escalando después y en vez de decir que tengo cero cursores digo que tengo cero estudiantes si ahora en la inicialización de la clase contenedora además de añadirle un cursor le añadimos un estudiante en la misma coordenada x un poco por debajo la coordenada y vamos a ponerle 110 y el mismo tamaño y en lugar de cursor estudiante observa que tenemos ya con muy poquito trabajo adicional tenemos ya una clase que funciona muy parecida pero con algunas diferencias nos queda por hacer para que esto sea correcto del todo tal y como está en el ejemplo por lo menos que el color de fondo pueda ser distinto el color de fondo podríamos dibujarlo en cada caso o podemos hacer que haya un atributo de color de fondo voy a usar esa segunda opción que es que hay un atributo de color de fondo entonces voy a hacer que el potenciador tenga un color de fondo de la clase color y fijaos si lo que hago es que dibuje con el color de fondo en el método dibujado en lugar de 100 use el color de fondo del potenciador simplemente tengo que cambiar ese color de fondo en la clase que corresponda voy a cambiárselo en el constructor de cursor podría estar dentro de la llamada del propio constructor pero las llamadas aunque solamos hacer que el constructor construya todo y tenga todos los datos realmente no es imprescindible porque luego se puede actualizar después de llamar al constructor puedo decir color de fondo ya que lo tengo definido como protegido en el caso del cursor es cian sin embargo en el caso del estudiante es otro color y observad como al ejecutar ya tenemos que el dibujado a través del atributo que es común en las dos clases pero que es diferente su valor para los cursores que para los estudiantes tenemos el color amarillo en el caso de los estudiantes nos faltaba resolver el tema del chequeo del clic y como va a ser parecido también de nuevo similar en todos los potenciadores me lo he llevado a la clase potenciador de manera que ya no habrá que implementarlo de manera diferente en la clase cursores estudiante básicamente lo que haces es lo mismo dependiendo de los atributos en cada caso entonces aquí se chequea si el clic es nulo y si es nulo no se hace nada se calculan todas las coordenadas que hacen falta para saber cuando hacemos clic en un botón fijaos que el potenciador en sí mismo es muy grande si hacemos clic por aquí de momento no tiene que pasar nada pero si que tiene que pasar si hacemos clic en este botón o en este otro y eso lo que hacemos es calcular las coordenadas correspondientes ver si la x del clic está dentro de esas coordenadas que básicamente es comparar la x con la parte izquierda y la parte derecha y la y con la parte superior y la parte inferior y en ese caso pues se hace la compra si es el botón 1 el botón 1 de la compra significa que en esos datos de juego que recibimos si hay dinero suficiente si hay deustos suficientes para el coste de compra es decir si es mayor o igual el número de deustos que tenemos en el juego y además el número de unidades todavía no ha llegado al máximo sabéis que tenemos un máximo de compra que podemos hacer si ambas cosas se cumplen decrementamos la moneda del juego en esa cantidad incrementamos las unidades en esa cantidad de la misma forma si pulsamos en el botón pues de momento voy a sacar un mensaje de info a ver que pasa fijaos que si hago clic por aquí de momento no pasa nada si hago clic en info me sale este mensaje de info y si hago clic en pago va a hacer ese cálculo que os decía ahora estoy acabo de empezar tengo 0 deustos luego si intento comprar no va a comprarse nada pero en el momento en el que siga sumando más de 16 al hacer clic en el pago se decrementa 16 y se suma 1 al número de cursores de nuevo aquí no puedo hacer nada hasta que no pueda hasta que no suba por encima de 16 y ahora tenemos pendiente implementar implementar toda la funcionalidad que tiene que ver con los cursores para que se cambien a lo largo del tiempo voy a hacer clic en el pago